Música Diferentes dependencias de la municipalidad recibieron taller para fortalecimiento de las capacidades técnicas de gobierno locales en desplazamiento interno por violencia. Jimmy Cruz, oficial de proyectos de la Secretaría de Derechos Humanos, amplió sobre la importancia del taller y los temas que se abordaron. Estamos realizando una jornada para fortalecer las capacidades técnicas de la municipalidad de Choloma con el objetivo de avanzar en la implementación de la ley de desplazamiento, pero también dando las herramientas para que el personal de la municipalidad en primer lugar conozca cuál es el contexto del desplazamiento, pero también tenga claro cuál es el marco legal y los mecanismos de protección que ya contempla la ley. En este caso, pues la ley plantea que se deberán crear unidades municipales para atención a personas desplazadas en los municipios, que sean tanto expulsores, pero también como los municipios que tengan más altos índices de personas en situación de desplazamiento o violencia generalizada. Por la mañana hicimos una retroalimentación de las jornadas realizadas el año pasado, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con conceptos generales, marco normativo, la buena gobernanza, o sea, cómo los gobiernos locales responden de acuerdo a los estándares internacionales y a las recomendaciones realizadas por organismos internacionales a la situación del desplazamiento. Es importante mencionar que la ley de desplazamiento fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 20 de marzo del presente año y ha entrado en vigor en abril del mismo año y ya plantea las responsabilidades que tiene tanto el nivel central del Estado de Honduras, las instituciones del nivel central como las municipalidades. En este caso, Choloma ha sido priorizada por ser un municipio con altos índices de violencia, pero también de población que es expulsada y que también llega al municipio en busca de asistencia y protección. Jessica Pineda, de la Oficina del Migrante Retornado y Desplazado, mencionó que estas capacitaciones son exigidas por el edil cholomeño, con el objetivo de brindarle ayuda al ciudadano. Claro que sí, ahora que ya tenemos la ley del desplazamiento interno ya aprobada en el Congreso Nacional, estamos socializando con la Secretaría de Derecho Humano, con todas las dependencias de desarrollo social, todas las que estamos involucradas en el tema de migración, de violencia doméstica y violencia forzosa. Claro que sí, ese es el mandato de nuestro alcalde, estar formado primero para poder desarrollar nuestro trabajo y ahora estamos con todas las dependencias de desarrollo social, formándonos y socializando esta ley, que es muy importante para la unidad del migrante retornado y desplazado. Gracias.